Dani, quieres decirte que te quiero mucho. Ojalá que te haya gustado la fiesta que con mucho esfuerzo y cariño yo y tu papá hicimos para ti. Tratamos de darte lo que tú siempre soñaste. Ojalá y que te haya gustado y que este momento nunca se te olvide. Recuerda que te queremos mucho y que siempre, siempre contarás con nosotros en las buenas y en las malas. Te queremos mucho, Dani. 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 Pau, Dani. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existen como tu sangre en mi cuerpo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.